Bueno Cheta, yo voy a ir hace un ratito. Ahí está. Me dijo Chino, vení. ¿Qué hay de bueno? Amores. ¿Qué hay de bueno? Mira Chino, yo te voy a hacer una propuesta, ¿verdad? Propuesta, mira Chino. A ver qué será la incógnita. Tengo una cosa, puedes regalártelo, pero no sé si vos me prometes dejar a doña Esperanza. Es que lo saber yo, porque... Te tengo una... ¿Cómo quiero decir, amor? Que es una cosa que te urge, puedes tenerlo y... ¿Este no? O sea que él tiene, por decirlo así, de que... Él tiene deseo de tener algo, pues, y él... Y él lo anhela, pues. Ajá. Ah, ya entendí más o menos. Ajá, sí. Dice, ustedes me tienen una propuesta... A cambio, aunque deje yo a mi amor. Ajá. Eso es lo que es. Mire, pues. ¿Cómo lo voy a dejar yo? No, hombre. Si él me gustó, él me gusta. Él me gusta. Y ella me gusta. Creo que ahí, ni mi tata ni mi nana, ¿verdad? Entonces... Pero en esta ocasión, ya no tengo nana yo. Ya no tengo mamá. Ni papá. Y entonces, pues. Estoy solo, más que... Estoy como un... Ah. Un animal que está siempre solo en la montaña, y pues. Entonces, pues. Yo creo que yo tengo que buscar mi compañía, va. Y ya lo conseguí. Y total que... No sé qué será. No sé qué será la propuesta. Y si yo me... Yo miro que me gusta, que me gusta. Entonces, pues. Ahí... Decido yo qué hago, va. Sí, sí. Sí, porque como dicen que no tiene mamá, no tiene nada. No estás oyendo, pues. Entonces, ¿en dónde creciste? Pues, yo a como... A como sabe, va. Usted me acompañó donde fue el momento y el día más duro para mí de mí. Vaya, yo te crecí, yo te mantuve, yo te di tu alimentación. Y como... Y como... Ya de 11 años va que... De 11 años va para todo. Vos... Usted... Ya es... Ya es un hijo que uno crece, ¿verdad? Porque... Porque... Como uno creció. ¿Cuánto enseñó al chino? 11 años. Cuando usted lo... 11 años. Imagínese, estaba pequeñito todavía. Él dice que yo no lo crecí ni lo mantuve. No soy nada de él, pues. Como él está diciendo. Que no tiene mamá. Sí, no tiene mamá. Pero usted sí quiere que China le diga mamá o que le tenga por lo menos un respeto. No es por eso que me diga mamá, pero que me tenga ese respeto, pues, de lo que le estoy diciendo que... Por qué razón que él se quiera casar con doña Esperanza, se quiera juntar. Pero yo le estoy... Lo estoy proponiendo por una cosa que... Le urge tenerlo, pues. Y por esa razón que yo le estoy diciendo, va. Pero... Él dice que no tiene mamá, no tiene nada, pero... Yo sí siento por qué razón que yo lo crecí de chiquitito. Yo lo crecí y... Y mira ya qué tamaño tiene, pues. Y por él le digo que... Por qué razón que... Lo estoy proponiendo este... No sé qué será. Si será algo bueno, pues ahí tomo la decisión yo. O sea, hasta no ver no... Pues sí. No toma la decisión. Hasta... Claro que dice que no ver. No creer. No creer. Es cierto. Vaya, doña Vicenta ya le dijo. Yo voy a traer. A ver qué será. Si es algo bueno que a mí me guste, pues. A ver qué pasa. Ajá. Pero usted sí está dispuesto a dejar, doña Espera. Pues... Tengo que ver primero. Cómo voy a... Cómo voy a ver si una cosa no me va... No me va a gustar. No la voy a dejar ahí. Ya. Eso ya hay más que mil palabras. Mira, tal vez trae la llave de una moto que... La bolsa tiene una moto. Una moto trae. De repente es una moto. No. La chica es de una moto. No. No. Entonces ahí ya... Él dijo que le urge tener y... A comunicar con alguien. No sé, ¿verdad? Y... A ver qué será. Que te dé la respuesta si yo voy a dejar a ella. Pues sí. Voy a ver si es algo bueno. Sí, la de. Por eso digo. ¿Pero le das la oportunidad de mirar el regalo después que le dé la respuesta? ¿O tú una vez tiene que dar la respuesta? Ah, o me tiene que dar la respuesta para... Antes de entregar el regalo. Ajá. Ah, va. Entonces... Porque sí. No, que me diga... Que me diga ella primero qué es. Ahí tomo yo la decisión. Sí, porque a mí me urge... Tengo el anhelo de mi teléfono para comunicarme con mi familia, ¿verdad? Pero vaya, doña Vicente está diciendo ya una vez que le diga a usted primero las respuestas para el regalo. Pues sí, algo... Si es algo que me guste, pues sí. Que me diga qué es ella. Pero es que... O dígale eso, doña Vicente. ¿Cómo de qué? Porque dice que... Primero le dé a usted qué es el regalo, después la respuesta dice. Me tienes que decir primero si lo vas a dejar a doña Esperanza para darte este regalo, porque yo creo que este regalo te va a servir mucho. Y... Pero sólo dígame un detalle nada más que si es un teléfono... No, pero cómo te va a decir si ella te puso ya... Ajá. Las condiciones. Piénselo bien, porque si dice... acepte el regalo y... y dejo a doña Esperanza, le van al regalo. Y si dice no la dejo, no le da el regalo, doña Vicente. No. Entonces piénselo muy bien, chido. Esa decisión es suya. Ajá. Si me lo digo que sí... Pues ella va a arrepentir de recibirla. Oye, la gloria dice que no lo vas a arrepentir. O hasta la gloria se da cuenta. Pues sí, está preguntando de qué es. Tiene que dar las prezas para lo que le va a dar. ¿Por qué no le da tiempo para pensar, doña? Estoy pensando a ver qué pasa si la dejo o no. Porque si dice que no, me diga. Si dice que no, no le entregó el regalo. Bueno, que dice el público ahí también. Me quedo pensando. ¿Y aquí qué es con el video y miren los comentarios? Si es algo bonito, si... Si es algo bonito, si la dejo. Algo bonito, pues. Es algo bonito, pero si... Muchillo, pero si creas y esperanzas, ¿por qué te vas a dejar? Pero mira, pues, si es algo bonito, si la dejo. Me consigo otra. Por favor, a mí me quieren... Te voy a una casa y dejar tu dueño. No, dejo. Pero... Déjame. Déjame. En este caso soy yo. Déjame. ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, bueno. Disculpa, pues. Siempre disculpe. Pues... Estoy pensando. Es algo bonito, dice ella. Es algo bonito, si la dejo. Chuta, metes a hablar. Dijo chino, denme una opinión y otra. Sí, porque si no me lo voy a recibir y voy a andar mirando otra vuelta acá, no coño Esperanza, lo quito el regalo. Ah, se lo quita? Sí, se lo voy a quitar. No, no te lo doy, porque ahorita no te lo voy a dar. No te lo voy a dar. No te lo voy a dar. No, pues. Quiero ver primero. No, yo te lo voy a dar, porque mientras no me has dicho que sí. Quiero ver primero. ¿Oyiste? No me has dicho que sí. Sí, lo voy a dejar por ese regalo, que mucho me sirve, que lo... Tenerlo tener, pues, ese regalo, verdad, pero... Si no me lo hiciste, entonces lo puedo entregar, chino. Si es un iPhone, sí, por un iPhone, sí la dejo ahí. Ay, tu cara. Tan barato, tu amor. Sí, tan barato, tu amor. Por eso te digo, pensalo, porque yo no... Después te voy a ver, coño Esperanza, te voy a quitar el regalo. Es algo bonito, dicen, muchachos. Yo no sé, es tu decisión, chino. No puedo decirle, mire, déjala o no, la deje, es tu decisión, porque... Después van a decirle, por la culpa de uno. Por él fue que... Pecé malo, a ver, es tu decisión, chino. Cabal. Ah, la madre. Que es algo bonito, y creo que sí me está interesando. Porque si tú vas a mirar, coño Esperanza, te voy a quitar lo mismo. Te lo voy a quitar. ¿Qué será, vos? ¿Qué será, qué será? Algo bonito. Que echalo luego, pues, porque a mí me gustan las cosas... Ligero, chino. Operate, pues. Si no, ya se va a arrepentir, doña Ana. Si me voy a arrepentir, ya no se lo voy a dar, ya. ¿Cómo te vas a arrepentir en algo? ¿Cómo te vas a arrepentir en algo? Bueno, si es algo bonito, dice ella, que es algo bonito. Si vos lo estás regalando, ¿por qué le vas a quitar a la persona si lo quieres regalar? Bueno, si... Si es algo bonito, que me va a interesar... Si lo va a dar, que ya no lo quite. ¿Manda? Si. Pues ni modo. Esta duro la cosa, vos, pide. Decidamos que ya salga de mi alider. Ok, ok, ok. Siempre gracias a mis amigos ahí por esperar y amigos. Y amigas que hay. Es algo bonito que me va a interesar. Va. Déjenme verlo primero, después yo le doy la respuesta. No, yo no te lo voy a dar. ¿Cómo vas a pensar eso? Tienes que decir la respuesta. Va, ok, pues. Trato hecho, trato hecho. De un solo golpe. Vivo. Voy a dejar a la vieja. Mi asunto arreglado. Sí, le dice vieja. Ajá. Qué nivel de leche. Sí, lo va a dejar. No, porque... Yo como lo estoy diciendo. Si va a andar con el esperanza, ¿le voy a quitar el teléfono o no, chile? ¿Oíste? Pero el trucha dice que no se lo puede quitar, ¿de? Lo puedo, pues. ¿Y qué va? Bueno. Trato hecho. Decisión tomada. Sí la dejo. Es algo bonito que me interese. Pues claro que sí. Tim Marín de dos, ¿quién fue? Pégale, pégale. ¿Quién fue? Acabar. Tanto comentario que te hicieron. Trago, sino. Todavía hay amor. Bueno. Trato hecho. Bueno, doña Vicenta dice que sí. Él está hablando, pues. Yo solo estoy grabando ahí, ¿eh? Ya. Trato hecho. Bueno. Trato hecho. Trato hecho. ¿Dónde está toda la mano? No. No, así le voy a... Vaya, cumplelo, pochino. Cumple tu palabra. ¿Viste? Cumple la palabra. Porque aquí quedó grabado tus palabras que dijiste. ¿Qué es, pochino? No hay. No. Aquí se mira que es un, ¿qué? Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Y el qué? Un teléfono. Es un teléfono. Es un teléfono. Gracias, doña Vicente. Ven y la desgraciada. Bueno, todos modos, el chino fue el que tomó su decisión y nadie lo obligó. Bueno. Sí. Entonces, voy a ver qué es tu me... ¿Pero no sabes esta cosa? ¿Cómo es eso? Ah. ¿Bien? Chino cambió el amor por un teléfono. Ponela así. O... Bueno, un trato hecho. Por todo modo, ya se trata con Doña Vicente. Esa fue tu decisión. Lo pensaste. Si a ese acuerdo llegaste, pues. ¿Qué se le puede hacer? Nabien no te puede obligar a algo que tal vez no quieras. Ah, sí es, sí es. Ok, entonces nosotros nos vamos a retirar. ¿Algo más, doña Vicente? Yo le dije, dijo que le iba a dejar por el teléfono. Pero como lo estoy diciendo, si lo veo con doña Esperanza a otra vuelta, se lo voy a quitar. ¿Tomaste esa decisión? Sí. ¿Fue de él? Ajá, fue de él. Es cierto. Ok, entonces nos retiramos.